En información de León, hoy por la mañana hubo sesión extraordinaria del Ayuntamiento. Se tenía un solo tema, la elección de delegados rurales en el municipio, para lo cual se eligió un método que se hará mediante un convenio con el Instituto Electoral, una elección por votación. Bueno, pero eso no fue el tema, el tema fue una práctica unidad en bloque de la oposición, PRI, Verde y Encuentro Social, que se quejaron amargamente, se lanzaron a duras críticas contra el secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, principalmente por lo que llamaron errores en formas y tiempos para tomar decisiones y para convocar al propio Cabildo. Se quejaban los ediles de que apenas hasta hoy les avisaron de esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento, pero esto fue la nota del día en la sesión extraordinaria. Las críticas a Felipe Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento, le pedimos que nos atendiera una llamada al licenciado López Gómez, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Chuy? Bien, Arnoldo, a tus órdenes. Bueno, pues un gusto saludarte antes que nada. Y bueno, ¿cómo se pusieron las cosas hoy? ¿Qué pasó en esa sesión de Ayuntamiento? Y bueno, ¿por qué llegaron a ese extremo? Arnoldo, mira, como muy bien lo mencionas, el día de hora se presentó ante el Ayuntamiento en una sesión extraordinaria la propuesta para la designación de delegados y subdelegados rurales. Estimo decirte a ti y a todo tu auditorio que de manera toral el tema de la propuesta no fue tocado en la sesión de Ayuntamiento por cuanto a los procedimientos, los actores y los sistemas. Ese creo que fue un tema que quedó a la saga. Más bien... Porque hay acuerdos, imagino. Bueno, la propuesta se presentó desde el pasado lunes. El alcalde tuvo la cortesía de convocar a los integrantes del Ayuntamiento a una reunión para presentarles la propuesta. En esa misma reunión los propios regidores hicieron algunas propuestas, algunas observaciones sobre la propuesta original del alcalde e incluso el alcalde se comprometió a considerarlas y en su momento ajustarlas a la propuesta que enviaría a la Comisión de Desarrollo Rural para su aprobación. Desde ese mismo lunes el alcalde comentó cuál iba a ser ese procedimiento, que una vez que se hicieran los ajustes se convocaría a la Comisión de Desarrollo Rural, ahí se volvería a discutir y finalmente se llevaría a una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, lo que finalmente ocurrió el día de hoy. Otro de los temas que me parece que tienen el único propósito de distraer esta nueva modalidad de designar a los delegados y subdelegados, me parece que tiene que ver con las formas. Si mal no recuerdo, la administración pasada hizo la designación de manera directa, es decir, de dedazos se designaron a los delegados. Esta administración, por la propia convicción del presidente municipal, se habló desde que estaba, recuerdo, en campaña, sobre la posibilidad de hacer esta consulta a las comunidades rurales. Eso se dijo desde campaña, se sostuvo incluso en alguna sesión anterior de ayuntamiento, y cuando empezamos a entrar en comunicación con la autoridad electoral que nos había ofrecido el mecanismo, una tecnología que ellos tenían para esta consulta, fue que empezamos a construir esta propuesta. Me queda muy claro que la idea es distraer, esto es novedoso, creo que hemos sido congruentes con el discurso. O sea, ¿tú ves una intención política en las críticas de hoy a las formas? Bueno, me parece, Arno, lo que no tiene otra interpretación, te insisto, el tema toral no fue tocado. ¿Se quejan de que se les avisó hasta hoy por la mañana por WhatsApp de la sesión de ayuntamiento que no tuvieron tiempo de revisar lo que iban a votar? Qué bueno que me des esa oportunidad de aclarar, no fue en WhatsApp, fue a través del sistema electrónico de correos. Ahora, debo de explicarte y de explicarle a tu auditorio también, que, bueno, si se trataba de una sesión extraordinaria, era justamente por la importancia del tema, por la fecha límite que tenemos para su designación y los procesos que de alguna manera acordamos con el INE para poder utilizar la herramienta que nos ofrecían. Entonces, creo que se están utilizando argumentos con el único propósito de distraer o de enturbiar, tratar de enturbiar este proceso novedoso que por primera vez se va a poner en marcha en este municipio. Muy bien. Chuy, déjame preguntarte algo. El PAN tiene mayoría, se siente cómodo, ya no es un ayuntamiento apretado. ¿No estará habiendo descuidos en la construcción de consensos con las otras fuerzas políticas, toda vez que ya no los requieren para sacar adelante los asuntos? No, me parece que no, Arnaldo. Mira, la instrucción y el, la, no tanto la instrucción, sino la convicción del propio presidente que nos ha transmitido no solo al ayuntamiento, sino al propio gabinete, es justamente esa, la de buscar consensos. Pero también tenemos que ser razonables en cuanto a la forma de construirlos, porque estamos viendo el fondo de los temas, no las formas, me parece... ¿No se puede con las dos cosas? ¿No podrían ir de la mano? Claro que pueden ir de la mano. Procuramos siempre que así sea. Lo que pasa es que cuando políticamente o no es muy conveniente algún tipo de tema, bueno, pues se distraen con otro tipo de forma, no de fondo, y justamente tratan de, o por lo menos es la percepción de que tratan de distraer a la atención pública. Vimos también que centraron mucho las críticas en la directora de asuntos jurídicos, en Edith Gómez, colaboradora tuya, como responsabilizándola de, bueno, pues de lo que se quejaban, de la falta de información oportuna. Bueno, me parece, es la licenciada Edith Muñoz. Edith Muñoz. Muñoz Solís. Mira, me parece que sigue siendo parte de la misma estrategia. La licenciada es la directora general de asuntos jurídicos. Es la responsable y hace su trabajo y doy yo testimonio de ello, de la responsabilidad que tiene de esa dirección. Adicionalmente me apoya en la supervisión de los demás procesos de la dirección, de la secretaria del ayuntamiento, perdón. Entonces yo creo que es un sinnúmero de detalles que no vienen al caso y que nada tienen que ver con esta propuesta del presidente municipal para consultar a la población rural. Muy bien. Bueno, vamos a lo sustancial. ¿Cuándo se lleva a cabo esta consulta? Ya fue aprobada después del debate. Algunos votos en contra. ¿Cómo va a ser la mecánica, Jesús? El día de mañana procederemos a hacer ya pública la convocatoria para abrir la consulta sobre la inscripción de las fórmulas que cada comunidad habrá de registrar aquí en la secretaría del ayuntamiento de manera que podamos nosotros construir las plantillas que nos exige el Instituto Nacional Electoral y que técnicamente son necesarias para operar esta herramienta que se llama tarjeta electoral para que puedan en un momento dado el día 3 de abril, si mal no recuerdo, poder hacer esta consulta y antes del día 6... Después de la Semana Santa, digamos. ...la designación. Bueno, ¿participan las comunidades a qué título? O sea, ¿pueden organizarse los partidos políticos o son iniciativas individuales, de grupos? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Mira, es pertinente e importante aclarar que no se trata de una elección. Es una consulta en la que se va a consultar, valga la redundancia, a los habitantes de cada comunidad para que propongan primero fórmulas. ¿Cómo se compone esta fórmula? Con una propuesta de delegado y otra de subdelegado. Una vez que ya se hayan conformado estas fórmulas, nuevamente se podrán poner a consideración de los habitantes de la comunidad para que manifiesten el interés sobre una u otra de las fórmulas. Dependiendo de los resultados, se integrarán a la propuesta del presidente para que este a su vez la someta al ayuntamiento. Muy bien. O sea, ¿la consulta no garantiza que quede el ganador? ¿Es indicativa? Vamos, ¿no es vinculatoria? Mira, me parece que, de hecho, el propio presidente ha manifestado su interés con alguna propuesta que ya los propios integrantes del ayuntamiento habían hecho para que una vez terminada la consulta se ponga en consideración de los propios habitantes, de su conocimiento. Y hay un fuerte interés del alcalde de basar su propuesta en la consulta. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos. Va a resultar novedoso, inédito este ejercicio. Esperemos que ya el camino en el futuro pase por menos debates y más acciones prácticas. Así será, tenlo por seguro. Bueno, el día que tengas un tiempo te esperamos por acá para platicar otros temas. Con mucho gusto. Y un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias. Ahí están, cómo está la situación en el Ayuntamiento de León. El debate estuvo fuerte. Le cargaron la mano a Jesús López Gómez por lo menos tres regidores. Sergio Contreras del Partido Verde, Salvador Ramírez Argote del PRI, Maristel Zúñiga también del PRI y hasta Jorge Cabrera del Partido de Encuentro Social también se sumó en algún momento. Dado con más mesura, un poco la inconformidad por cómo se habían dado las cosas. Dice Jesús López Gómez que bueno, que hay fines políticos atrás. Gracias. Oh. Gracias. Gracias. Gracias.